hola qué tal amigos cómo están bienvenidos una vez más a este su canal de ayuda humanitaria nombre es oscar montero y el día de hoy les venimos a compartir una noticia que es muy importante para todas aquellas personas que son beneficiarias del programa colombia mayor y aquí les quiero pedir dos favores uno que por favor me ayuden a compartir este vídeo con aquellos abuelitos que son beneficiarios de este programa porque hay unas fechas establecidas para que ellos puedan reclamar su incentivo y si no lo reclaman se les acumula se les puede perder después va a ser un problema para que puedan retirar su incentivo y el otro favor es que por favor se suscriban a este canal y activen la campanita de notificaciones para que de esta manera estén pendiente de todos los vídeos que estamos realizando como les venía diciendo prosperidad social quien es el ente encargado de administrar todos los recursos de colombia mayor nos anuncia que a partir del próximo 29 de noviembre y hasta el martes 13 de diciembre estarán disponibles los pagos para los beneficiarios de colombia mayor el monto es de 80 mil pesos otra cosa que también les quiero recordar es que para noviembre y diciembre están los pagos para los beneficiarios de ingresos solidarios correspondientes al ciclo número 20 y ciclo número 21 por un valor de 640 mil pesos las personas que tienen giros pendientes prosperidad social ya nos confirmó que están en la tarea de en lo que queda de este año cerrar todos estos pagos que tienen pendientes quedar al día para comenzar el año 2022 entonces la invitación es a que estén muy pendientes a que estén consultando con su entidad bancaria a que estén preguntando en prosperidad social cuando les van a realizar el pago estas fechas son muy especiales para que ustedes puedan reclamar sus incentivos a continuación los vamos a dejar con la noticia oficial de la doctora susana correa informamos a todos nuestros beneficiarios de colombia mayor que a partir del lunes 29 de noviembre y hasta el lunes 13 de diciembre estará disponible la transferencia de 80 mil pesos correspondiente al pago del ciclo 11 de este año como gobierno a través de prosperidad social seguimos apoyando los más de 1.7 millones de beneficiarios del programa aumentando la protección a estos adultos mayores que se encuentran en condición de vulnerabilidad pobreza o pobreza extrema a través de este subsidio mensual para este pago la inversión es de más de 144 mil millones de pesos el retiro de estos recursos nos los podrá hacer en los más de 27 mil puntos del operador su red y sus aliados para consultar el listado de los puntos de pago por municipio pueden ingresar a prosperidad social punto go punto co es la colombia guión medio mayor para prosperidad social la atención a esta población es fundamental por eso continuamos trabajando para garantizar la entrega de estos recursos que sabemos son indispensables para cada adulto mayor beneficiario del programa no 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 no